Bueno, esta semana el tema sin duda fue lo que ocurrió con el Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, los que son adscritos a la nómina estatal. Están con nosotros dos de ellos, Víctor Bisuet e Irene Mesa, quienes son empleados, trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato y participan como miembros de la Sección 37 del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, que ayer anunció su dirigente Víctor Cano junto con un funcionario del ISAPEC, de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que el Fondo de Ahorro se pague completo como lo estaban demandando los trabajadores, pero que desaparece, que no quieren líos, que van a regresar el dinero de lo que hasta ahora le han recogido a los trabajadores de su nómina, en lo que replantean el caso del Fondo de Ahorro. Y bueno, pues es la idea platicar con ustedes, Víctor e Irene, cómo vieron todo este conflicto, por qué surgió esta situación, la confusión con el Fondo de Ahorro y sobre todo esta solución que se toma, si es la más benéfica para los intereses de ustedes, los trabajadores, o la Secretaría se lo está pensando en sí mismo y el líder sindical también. ¿Quién me contesta? No, primero que nada agradecemos el espacio que nos otorgaron. Y para continuar con el tema, pues bueno, la manifestación de nosotros fue por inconformidad de los trabajadores, porque durante un año, durante un año se nos prometió un FONAC, un FONAC, entonces el FONAC se constituye por la aportación del trabajador, el 25%. ¿Es fondo de ahorro y capitalización? Es fondo de ahorro capitalizable. Ese es el término que ellos nos manejaron durante un año. Y el FONAC se constituye por la aportación del trabajador, el 25% que aporta sindical y el día, un día y medio, que sería la aportación de gobierno del Estado. Al cabo de un año, eso nos prometen y cuatro días antes de que se nos paga, nos dicen que nada más son 7 mil 400. ¿Quiere decir que alguien falló en estas tres partes? ¿Ustedes no porque les descontaban? Porque es vía nómina. ¿Sindicato y gobierno? Sindicato y gobierno del Estado. Nosotros al hacer cuentas o al recibir esta cantidad, les exigimos una respuesta. Una respuesta de dónde estaba el interés de esos dineros o de esas inversiones. El licenciado Juan Manuel Muñoz no tuvo respuesta. ¿El quién es? Él es el licenciado de financiero de la ISAPEJ, no de Recursos Humanos, de ISAPEJ. Entonces, en su momento, en Irapuato, que fue la primera reunión, lo cuestionamos por eso y no tuvo respuesta. ¿Tú estás en Irapuato? Yo estoy en el hospital de Irapuato. ¿Ahí empezó un poco el problema? Ahí empezó. ¿No era el problema la reacción? Ahí empezó la reacción de los compañeros porque, por casualidad, el secretario de Salud estaba en Irapuato ese día. Entonces, se le acercaron y le pidieron una reunión. Y él mandó a hablarle a Juan Manuel Muñoz y a Martín Cano. Pero ninguno... Martín Cano no se presentó y se presentó Juan Manuel. ¿Y no tenía respuestas? ¿O no quiso darlas? No las tenía. No las tenía y si las conocía, no nos las dio. Martín Cano explicó después, bueno, aquí lo entrevistamos, que la aportación del primer año había subido el prorrateo para cada uno de los trabajadores porque había una primera aportación del gobierno del Estado, creo que de 10 millones de pesos, y que eso había elevado la cantidad a repartir, que ya un fondo como de arranque, ¿no? Ese fondo de arranque que ellos mencionan, el primer año que lo manejaron con los trabajadores, que los etiquetaron como regularizados, aquí cabe mencionar que esas etiquetas, la semana pasada, Víctor, la semana pasada nos enteramos por el licenciado Fernando Reynoso, que ya no son regularizados ni formalizados ni de contrato, que son bases federales, y con ellos iniciaron el fondo, el FONAC, el año anterior. Este año, este año nos incluyeron a nosotros, gobierno del Estado, que tenemos plaza estatal. Cabe mencionar que nos incluyeron sin previa autorización. Nos metieron al FONAC, que así nos lo prometieron, y ya al término del ciclo, que fue en septiembre, nos dan cantidades que no corresponden al FONAC. Ellos anteriormente lo manejaron como el fondo semilla, que a los trabajadores regularizados les retuvieron 2 mil pesos para el fondo semilla. Nadie sabe dónde fue a parar ese dinero, y ahorita con nosotros, que se incluyó gobierno del Estado, pues ellos siguen manejando el fondo semilla, que no sabemos dónde está. Bueno, la rápida respuesta del gobierno para completar la cantidad que ustedes esperaban recibir, los casi 2 mil pesos, un poco más de 2 mil, me indica que pues sí estaban en falta, ¿no? Digo, nadie reconoce lo que no debe. Claro. ¿Qué pasó? Porque, ¿está Martín Cano representando los intereses de ustedes? ¿O está más bien en una estrecha cercanía con la Secretaría? No. Principalmente fue gracias a los trabajadores, fue gracias a los mismos trabajadores, que teniendo la inconformidad, teniendo la situación de que no cuadraban esas cuentas, de que ellos habían prometido una cantidad, de que ellos habían descontado un fondo de ahorro capitalizable, que es el FONAC, entonces estaban en el entendido que se iba a recibir cierta cantidad de dinero, que eran los 12 mil y pico de pesos. Entonces, los trabajadores se movilizan, se les entrega esa cantidad, tenían que recibirlo, se tenía que recibir, entonces los trabajadores dicen, bueno, vamos a pedir las cuentas, ¿verdad? Los números nunca mienten y entonces es ahí donde nos damos cuenta que nadie nos sabe explicar dónde quedan los rendimientos de esa inversión. ¿Quién organizó eso? Se supone que el encargado... Además, ¿hay un problema de que recibían lo mismo quienes tenían más antigüedad que quienes tenían menos antigüedad? No. Se supone que la finalidad de ellos fue homologar los salarios, homologar el FONAC con los trabajadores de base federal y esa fue la promesa con nosotros al incluirnos, que se igualara la cantidad a entregarse. Ellos aseguran que son cuentas diferentes, que se ponen a trabajar a cuentas diferentes, pero no entregan rendimientos. Nos entregan oficios donde dices, entrega tu aportación, la aportación del sindicato y ya no alcanzó más porque el año pasado eran 2 mil 500 trabajadores y ahora son 5 mil 500 y la aportación fue la misma, lo que a nosotros no nos corresponde. Nosotros al ver que le decíamos que los números no mienten, que dónde quedó el rendimiento, nos acercamos primero a ISAPEJ. El licenciado Reynoso nos recibió y nos dijo que era lo mismo, su respuesta era la misma, que éramos más trabajadores, la misma cantidad, por lo tanto nos tocaba menos. Fuimos a buscar al señor Cano, a las oficinas sindicales, y él nos dio un plazo, dijo déjenme negociarlo. Y a los dos días resulta que consiguen 20 millones, después de la manifestación de nosotros como trabajadores, y nosotros no estábamos conformes porque las cuentas no nos seguían quedando claras. Le pedimos al señor Cano que nos acompañara, que encabezara una marcha a Casa de Gobernación, se negó completamente, dijo que él era de diálogo y que no nos iba a acompañar. Nosotros nos acercamos de manera pacífica a Casa de Gobernación, nos atendieron, nos recibieron... Al Palacio de Gobierno. Al Palacio de Gobierno. Ahí en la presa. Nos recibieron, no se escucharon, y ellos nos dijeron que iban a ver, que iban a tomar cartas en el asunto, y ver dónde estaba la cantidad que faltaba, puesto que ellos también hicieron sus cuentas, y también les faltaba dinero. Y luego resultó que ya se aportó... Y luego resultó que cuando nosotros ese día visitamos al señor Cano, nos dio una fecha, y la fecha fue el día de hoy, a las 11 de la mañana en las oficinas sindicales, para la respuesta. Hoy fuimos a Guanajuato, a las oficinas sindicales... Ayer ya se había anunciado que se pagaban los 12 mil pesos. Ayer sí. Y hoy que fuimos por la respuesta, las oficinas están cerradas. No llegó el señor Cano. ¿Qué falta en la respuesta, además de los 12 mil pesos que se van a entregar? ¿Ya se entregó la parte que faltaba? No. Se deposita el día 7 de octubre. El día viernes... Son 5 mil pesos. 5 mil pesos. Así es. 5 mil pesos. El día viernes, el señor Martín Cano se... Se comprometió. Comprometió. Nos hizo la cita el día de hoy, a las 11 de la mañana, en las oficinas del sindicato, ahí en el municipio de Guanajuato, para darnos precisamente el escrito, el oficio de respuesta. Esto es lo que hoy apareció la puerta cerrada. Eso es lo que hoy íbamos a tratar. El día de hoy, llegando a esta oficina, pues nos encontramos con una oficina cerrada. ¿Cómo eligieron a Martín Cano? ¿Tiene un respaldo de todas las bases? ¿Cómo son las cosas ahí? Martín Cano, Martín Cano... No votan ustedes, no hay democracia en el sindicato. No, la historia de Martín Cano, Martín Cano fue un trabajador que lleva 30 años trabajando para la secretaría, de los cuales tiene 28 años perteneciendo al sindicato. Tiene 9 años como líder sindical. Hace 9 años, la primera vez que él proclamó su planilla, la base trabajadora federal, hoy día se lamenta haber votado por él, porque... ¿Y cada cuándo se renueva el periodo? Se supone que cada 3... Los estatutos dicen que cada 3 años. Cada 3 años. No, no, no. Los estatutos nos marcan que la elección para representantes sindicales, ya sea a nivel Estado o local, son cada 3 años. Pues tiene 9 en el poder, se ha reelecto 3. El año pasado, en estas fechas del año pasado, se supone que hubo elecciones. Nos queda claro que Martín tiene un compromiso eterno con el gobierno. Con el gobierno del Estado. No hubo manera, no permitieron registrarse más planillas, más que la de él. Entonces, él proclamó que al ser su única planilla, seguía él. Bueno, ahí tienen todo un tema para el sindicato. ¿Qué sigue? ¿Por qué se suspende el fondo? ¿Están ustedes conformes con que se suspenda? Nosotros no estamos conformes con que se suspenda. Él mencionó en alguna entrevista, él comentó que había gente de nuestro movimiento o de las personas inconformes, afectadas, que salimos a platicar con él, que pedíamos que se cancelara el fondo. Nosotros no pedimos que se cancelara el fondo. Eso es decisión personal de cada trabajador. Pero lo que sí es muy importante es que, nuevamente volvemos a lo mismo, no hay una buena planeación de ese fondo de ahorro, porque si hubiese una buena planeación, no habría la necesidad de suspender las aportaciones del trabajador, por lo menos los tres meses que ya anunció el licenciado Reynoso y el señor Martín Cano. Entonces, ahí el problema. Si no hay una buena estructura en este fondo de ahorro, vamos a seguir teniendo esta problemática año con año. Sabemos que la plantilla de trabajadores está creciendo, afortunadamente. Se están abriendo nuevas unidades, nuevas clínicas, nuevas bolsas de trabajo. ¿Participan médicos, enfermeras, trabajadores administrativos? Todo, todas las ramas. Esta vez abarcaron todas las ramas médicos, enfermería, trabajo social, el área administrativa, todo. ¿Ustedes de qué harían eso? Enfermería. Enfermería. Bueno, pues, téngannos al tanto. Si pagan el 7 de octubre, si no, hay que saberlo. Nosotros, Arnoldo, yo nada más quisiéramos hacer una aclaración. Que el señor Cano proclama que hay democracia, no la hay, y que quede claro, que quede claro que este logro, este logro de los 5 mil, fue gracias a la base trabajadora que se manifestó, y que no hay una buena relación entre sindicato y trabajadores, como él lo proclamó. Que no les daría con la puerta, literalmente, en las narices. Claro. Sí, claro. Y que la calidad de atención, la atención que se da con calidad a la población, es gracias a que los trabajadores somos gente con ética y profesionalismo, y que estamos trabajando al 100 sin dejar ninguna unidad descubierta. Sí, comprometidos totalmente con el Estado. Lo que sí es muy importante es recalcar eso. El logro no fue sindical, el logro no fue por parte de su gestión. Creo que a nadie le queda duda. Fue por parte de los trabajadores. ¿Cómo se sintieron arrinconados y tuvieron que ceder y hacerlo rápidamente? Cuando el movimiento se extendía y crecieron. Lamentablemente, como alguien dijo por ahí, si no hay presión, no hay gestión. Y es una pena que tengamos que, los trabajadores tengan que buscar por su propio medio teniendo un representante. El representante es quien debió haber gestionado y escudado siempre al trabajador. Aquí queda una historia que yo creo que todavía nos va a dar para mucho. Ahora que ya dieron este primer paso de autoorganizarse, de salir a la calle, de plantear reclamos, rebasando incluso su dirigencia, pues yo creo que van a pasar otras cosas, me imagino. Sí, nada más queremos agradecerte, agradecerte Arnoldo, que nos hayas dado este espacio para hacer público, para hacer público que los delegados locales o representantes sindicales de todas las unidades toman represalias, toman represalias en contra de nosotros. ¿A las gentes de Martín Cano? El gabinete de Martín. Toma represalias en contra de nosotros. ¿Qué tipo de represalias, Irene? Represalias como que... Se les condiciona derechos a los trabajadores como préstamos, becas, hubo gente que dijo del sindicato. Morales de trabajo o algún tipo de... Así es, hubo gente del sindicato que dijo, sabes que si tú vas a marchar o si tú te vas a inconformar con los compañeros que se están organizando, no le damos la beca a tu hijo. Y ese es un derecho que el trabajador tiene por naturaleza. No, cualquier cosa de esas que pasen, que haya los suficientes elementos y nos hacen saber, nosotros lo publicamos, lo vamos a conocer. Digo, no tenemos más que esa posibilidad, pero creo que es importante, transparente eso. Claro. Así es. No es la forma correcta de actuar, ¿no? No, hay estatutos, hay lineamientos y sobre todo hay trabajadores. Y esos trabajadores son los que pusieron a esas personas en sindicato y los trabajadores son los que deciden cuál es la mejor prestación, en la mejor condición general de trabajo que a ellos los debe de regir. Y la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora aquí seguiremos platicando con Víctor, con Irene y con otros trabajadores que quieran hablar de la sección 37 y de la otra sección que es la 46. La 46. De la Secretaría de Salud, de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Bueno, continúo porque ya se me han nacido tarde, todavía tengo muchos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.